DOMINI GALLEGO VIAJÓ A CHANGÁI COMO PARTE DE UNO DE LOS PREMIOS POR SER LA PRIMERA FINALISTA DE MUNDOS OPESTOS. SIN EMBARGO, ESTE VIAJE DESATÓ UNA OLA DE CRÍTICAS HACIA LA MORENA PRINCIPALMENTE ENFOCADAS EN SU LABOR DE MADRE. DEBIDO A QUE POR ESTA NUEVA TRAVESÍA, UNA VEZ MÁS, LA MODELO SE ALEJA DE SU PEQUEÑO HIJO. ¿PUDIES VER A TU FAMILIA ANTES DE VIAJAR? NO, NO, LAS MUEVEN. SÍGUELE, MÁNDO UN BESO. ESTE NUEVO VIAJE DE GOMIN SE SUMA A LOS MÁS DE Siete MESES QUE HA PERMANECIDO EN DOS ENCIERROS DISTINTOS EN TELEVISIÓN. PRIMERO LA MORENA PROTAGONIZÓ EL DATING SHOW 4020, DONDE ESTUVO UN PAR DE MESES BUSCANDO EL AMOR CON DISTINTOS GALANES. TRAS ESTE ROMÁNTICO PROGRAMA, GALLEGO FUE TENTADA PARA QUE ENTRARA OTRA VEZ A UN PROGRAMA DE TELEREALIDAD, ACEPTANDO SER PARTE DE MUNDOS SUPUESTOS, SUMANDO CON ESTO MÁS DÍAS ALEJADA DE SU RETOÑO. ESTO HIZO QUE VARIAS VOCES ALZARAN EN CONTRA DE LA MODELO, LA ACUSARAN DE MALA MADRE POR DEJAR TAN SOLO AL PEQUEÑO MARTIN, QUE HA PERMANECIDO DURANTE TODO ESTE TIEMPO AL CUIDADO DE SU ABUELA. LA PARTE DELICADA DE ELLA, SU TEMA, ES SU HIJO, Y YO CREO QUE DEBE ESTAR EXTRAÑANDO HALTO. ELLA SACRIFICA PARTE DE SU VIDA DE ESA MANERA, ES LAMENTABLE, DE CHO MUCHAS RELACIONES SE ROMPEN, MUCHOS PADRES E HIJOS NO TIENEN LA RELACIÓN QUE TODOS TENEMOS, PERO ES QUE SU MUNDO ES DISTINTO, ENTONCES, YO CREO QUE NO HAY NADIE QUE PUEDA LLAMAR MALA MADRE A DOMINIC GALLEGO, PORQUE ESTÉ SEGURAMENTE, PUES, HACIENDO SU NEGOCIO, SU PLATITA, PARA EL DÍA DE MAÑANA DARLE LO MEJOR A SU HIJO. LAS CRÍTICAS INCLUSO FUERON APOYADAS POR LA FAMILIA DE LOLO ALGUETA, PADRE DEL HIJO DE DOMIN, A QUIENES TAMPOCO LES HABRÍA GUSTADO NADA QUE GALLEGO ACEPTARA ESTE VIAJE FUERA DEL CONTINENTE, QUE SUMA MÁS DÍAS DE AUCENCIA EN LA VIDA DEL PEQUEÑO MARTÍN. ¿LAS CRÍTICAS DE LA FAMILIA DE LOLO, DAIAN, QUE TE PARECEN QUE ELLOS TAMBIEN DESAPROBAN QUE LA DOMIN HAYA VIAJADO? QUE HAYA VIAJADO, PERO SI ES LO MISMO QUE LA DOMIN HAYA EN PIRQUEÑO EN LA CHINA, IGUAL SON 10 DÍAS, Y A MARTÍN LO VECA AL NIÑO LO VECA 7 DÍAS, ENTONCES ES LO MISMO, OSE VAN A HACER DOS DÍAS DE DIFERENCIA. NO ME VENGAN A DECIR QUE LA DOMIN HAYA MÁ, PORQUE AQUÍ HABLAMOS DEMÁS LOS PADRES TE DIRÉI QUE YA SALE PERJUDICADO MÁS OTRO QUE LOS TOS. SE PREOCUPA, SÍ, SE PREOCUPA, PERO UNA VÉRMELO Y UNA VÉR. PORQUE LA DOMIN HAYA MÁS DE LA DOMIN HAYA MÁS. NO ME LLAMÓN NUNCA. SALIÓ AL PASO DE LAS CRÍTICAS Y MUY MOLESTA, COMENTÓ QUE DOMIN JAMÁS HA ABANDONADO A SU HIJO. LO QUE ME DUELE Y DE VERDAD ME ESTÁ MOLESTANDO ES QUE ESTÁN DICIENDO QUE LA DOMIN AHORA ES MALA MÁ. PORQUE MALA MÁ NO HA SIDO NUNCA, PORQUE POR ALGO, POR ALGO, ESTÁ AHÍ Y VOY A HACER DE ENTRADA. SE ESTÁ SACANDO LA PORQUE NO LO ESTÁ PASANDO BIEN, PERO NO LO ESTÁ PASANDO ASÍ, LA RAJA, COMO TODOS CREEN, PARA DEJAR AL NIÑO VOTADO. DAYAN SEÑÓ QUE SI DOMINIC ESTABA LEJOS, ERA PARA BUSCAR EL BIENESTAR ECONÓMICO DEL PEQUEÑO Y PODER DARLE TODO LO QUE NECESITABA GRACIAS A SU TRABAJO EN TELEVISIÓN. ADEMÁS, CONFIRMÓ QUE GALLEGO SÍ MANTENÍA UN RÉGIMEN DE VISITAS QUE HAÍA PEDIDO COMO CONDICIÓN DURANTE LOS DOS ENCIERROS DE LOS QUE HA SIDO PROTAGONISTA. LA DOMINI SABES LO QUE ESTÁ HACIENDO Y POR LO QUE ESTÁ HACIENDO. YA VA A TENER TIEMPO A RECUPERAR A SU HIJO, ES CHIQUITITO Y ÉL SABE. TENÍA UN RÉGIMEN DE VISITAS DENTRO DEL REALITY, VUEL LLAMARLO. LOS CONTRATOS QUE LA DOMINI FIRMA, SÍ EN 40-20 LO TENÍA Y SI NO NO ENTRABA, ACÁ TAMBIÉN LO TUVO. EL HECHO DE QUE ELLA ESTÉ CHINA AHORA NO SIGNIFICA QUE EL NIÑO ESTÉ VOTADO, PORQUE ELLA ES UN TRABAJO, ES POR CONTRATO. O SEA, NO VA A ESCOGIR IRSE DE VIAJE. NO SE FUE A CANCÚN. UNA POLÉMICA QUE CONTINÚA Y QUE SE ENREDA AÚN MÁS DEBIDO QUE A SU REGRESO DE CHANGÁY, A DOMINI AÚN LE QUEDARÍAN VARIOS DÍAS DE ENCIERRO. O SEA, MÁS JORNADAS SIN PODER COMPARTIR DIARIAMENTE CON EL PEQUEÑO MARTÍN Y MÁS TIEMPO PARA QUE SU LABOR DE MADRE SE VEA FUERTEMENTE EXPUESTA Y CUESTIONADA.